Pero nunca me di cuenta del talento de Cristian, de verdad. Mira, cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, un disco, me acompañaba él y de repente estaba yo grabando y le dijo a mi productor, oye, yo también quiero hacer un disco. Y me dijo, sí, claro que sí. Y dice, de veras sí, sí, ¿te quieres hacer una prueba para que te escuchen? Salió cantando y le cantó una canción de Lupita D'Alessio. Y dice, pero esta criatura, ¿cómo va? A los seis años, seis años y medio tenía, ¿cómo está cantando una canción de las más fuertes de Lupita D'Alessio? Y dice, ¿dónde salió esto? Porque yo no entendía. Y allí me di cuenta que cantaba, que era entonado. Y después ya no me dejó verlo hasta que terminó un disco, hasta que decidió hacer la carrera y hasta que se fue a San Diego a hacer su disco, yo tuve que ir a ayudarlo para terminar de pagar el disco que estaba haciendo. Porque yo no sabía que cantaba. Cuando llegué ahí, digo, sí canta, Ave María, sí canta. Entonces ojalá que aquí esté más despierta, porque estaba bien burra y aquel no me dejaba escucharlo.